Rochelaria, 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 ¿por qué te oprime a tu nombre? ¡Chau Tutti! ¿Ruchero? ¡Candelaria! ¡Ruchelaria! ¡Corte! Hoy tenemos un video de esos videos que te encantan Espectacular, increíble Siempre digo esa frase, hoy tenemos un video de esos videos que te van a gustar Bueno, hoy tenemos un video, esto está claro Sí, la verdad es que está muy bueno ¿Por qué? Porque es divertido Porque esto, creas o no, existe en la realidad, gente Todos los días, es verdad Con Rochelaria hacemos mucho este juego, pero de verdad lo digo Lo que hacemos es imitar al otro, ¿no? Yo invito a Rochelaria y Rochelaria me imita a mí Bueno, hoy el video de hoy es... Imitando... Imitaciones de novia de novio No, no nos ponemos de acuerdo No, no nos ponemos de acuerdo Imitando a mi novio Imitando a mi novio Barra novia O sea, es así, para que la gente en su casa lo pueda entender bien Yo voy a plantear una situación Y voy a hacer... ¿Por qué vos? Yo también puedo plantear una situación Bueno... ¿Cómo voy a plantear una situación? Gracias, producción Gracias, gracias Hola chicos, ¿cómo va? Y yo voy a hacer... Perfecto Hola, y yo voy a hacer de él O sea, de Ruggero Y él va a hacer de Candelaria Bueno, yo voy a hacer... Claro amor, yo hago de vos en la situación que planteamos Vos de mí y yo de vos Sí, sí, sí Bueno, yo de ella y ella de mí Perfecto Bueno, vamos a empezar para que lo vean Porque en realidad es más fácil si lo ven que si se los contamos Entonces, primera situación ¿Cuál es? A ver si te la acordás ¿Qué pasa durante una película romántica? Me la acordé ¡Vene! Vamos Amor, ¿qué vemos? ¿Matrix? No, mi amor, una película de amor Por favor Bueno, bueno, para que veas que soy un buen chico Voy a poner la película de amor que a vos te gusta Igual no me voy a dormir No, siempre decís lo mismo No, mi amor, esta vez no Porque estoy mira, re despierta Bueno, dale, dale Ven acá, chiquitita Ven acá Veamos la película Ahí está ¿Qué pasa? ¿Estás incómoda? Unos masajillos en los pies Sí, muy bien, amor Un poquito Un poquito más No, mi amor Me estás haciendo doler los pies Bueno, amor Espera, espera, espera Te tengo que hacer una pregunta importante Espera, ¿qué piensas de mi gorra nueva? ¿Cómo me queda? Espera, ¿cómo me ves? Mi amor, siempre me preguntas lo mismo Estoy mirando la película Por favor Bueno, bueno, está bien Espera, espera, amor Espera, espera ¡No! ¿Qué pasó? ¡Saint se hizo un tatuaje! ¡No, no lo puedo creer, amor! ¡Saint se hizo un tatuaje! A ver ¡Qué lindo! ¡No, no lo puedo creer! ¡No, Justin sacó una línea de nuevos calzoncillos! ¡No, amor! Mira, mira Los tengo que tener Mi amor, lo tenés de pantalla, Justin Bieber ¡No, mi amor! ¡Sácalo! Bueno, me gusta ¿Qué voy a hacer? Un poquito más Por fin ¿Viste, no? Bueno, no Amor, ¿te dormiste? No, no, me dormí Déjame ver entonces una película que me gusta a mí Bueno, yo voy a la cama Vale Segunda situación Cuando Ruse quiere dormir y Candy quiere disfrutar del sábado Mi amor Buen día Este día La luz, el sol Amigos, mar, playa, shopping, mar, cine Dale, mi amor, despertate Estamos en piraman Despertate, amor Espera, espera, amor Espera, una rasgatita Hacerme un poco de sol Espera, espera, despacito Dale, mi amor, despertate Escucha, ¿qué hora es? Ahora veo Mi amor, despertate ¡Bella! 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 ¡Dale! ¡Dale, amor! ¡Bestate! ¡Dale, mi amor! Este día Escucha, escucha Llama a algo un rato y habla con ella No, yo creo lo mismo Situación 3 Cuando yo estoy en modo avión y Candy me pregunta algo Mi amor Bueno, te quería contar que hoy fui a la psicóloga Y nada, bueno, entonces como que te quería decir que yo me transformé en vegetariana Porque nada, bueno, entonces como que la carne cuando matan a la vaca Entonces como que la energía negativa entra en tu cuerpo Entonces la energía del cuerpo después como que reacciona dentro de tu cuerpo Y te volvés mala y como que estás mal todo el tiempo Entonces yo decidí de ser vegetariana Y nada, entonces ahora no como más carne Entonces comemos arroz y maní porque después quiero una hamburguesita de lentejas Y nada, te la hago también a vos ¿Qué pensás? ¿Qué opinas? ¿Entendiste algo? Amor, espera, es que no te estaba escuchando No entendí nada ¡Mi amor! Pero yo te conté algo re serio, como re profundo ¿Por qué nunca querés profundizar? Ah, espera, algo de la rosa, perdón Es que estaba pensando en una cosa No, mi amor, te conté algo de mi vida re profundo Siempre sos el mismo, no te creo De verdad me haces enojar No, no te rías Perdón, mi amor, es que me da riza, perdón No, no te rías Perdón, espera, mi amor, dale, no te enojes No escucho nada Mi amor, de verdad nunca me escuchás No, mi amor, pero no te enojes No, hace poco, desayunate, tranquilo No, pero mi amor, me dices una frutita Bueno, pero siempre desayunaste No, tengo un hambre tremendo, mi amor ¿Me voy a pedir una entradita? ¿Una entradita comemos? Bueno, igual... ¿Una burratita? No, 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 mi amor, una burratita no Yo quiero una ensaladita, solo una ensaladita, de verdad Ay, amor, una ensaladita te la comes todos los días en casa Pidemos algo rico Bueno, entonces una hamburguesa de lentejas No, no, no ¿Una hamburguesa de lentejas? Mi amor, te va a contestar mal Bueno, espera, mi amor, tengo hambre, tengo hambre Espera, espera Escúchame, amigo Tráeme para empezar Yo te voy a pedir unos langostinos empanizados Con un poco de salsa de tomate ¡Qué asco! Bueno, amor, tengo hambre, no comas un gato Y después, para cenar Para almorzar, mejor dicho Tráeme una pasta Una pasta al pesto con un poco de salmón Y un poco de papas fritas para rellenar ahí un poco ¿Vos querés algo? Una ensaladita, por favor Pero, de tomate, zanahorias, palmitos Y... 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 y maíz Gracias Mi amor, sos una aburrida Vas a comer solamente eso Bueno, es que no tengo hambre ¿Por qué tengo que comer a fuerza? Bueno, amor, sí, pero dale Te traigo un restaurante así Y vos solamente te pedís eso Bueno, pero yo... yo soy así Yo soy vegetariana Como eso Vos me traes siempre restaurantes Donde no hay nada para comer Siempre hay pescado, carne ¿No entendiste? Yo soy vegetariana Mi amor, sí, pero siempre hay algo para los vegetarianos Un poquito de pan, comer, no sé Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chiquitita? Vine acá, ¿qué pasa? No, no pasa nada Dale, dime, dime, ¿qué pasa? No, no pasa nada Dime, dime Dime ¿Estás mal? No, no estoy mal ¡Un pancito! Mi amor, es que siempre sos así Bueno, amor, tengo hambre Siempre querés comer un montón Bueno, escúchame Mañana hay algo en casa para comer No No tenemos nada, nada Mi amor, ya estás pensando en la comida de mañana Yo no te puedo creer No, de verdad Amor ¿Cómo podés comer en la comida de mañana? Hay gente que no puede comer y vos ya comes Pensás en la comida de mañana Amor, escúchame Mañana No, mi amor, sos siempre así Sos siempre así Estamos en un restaurante Bueno, bueno, tienes que pensar en la comida que te ponen enfrente de los ojos Bueno, ya está, ya está, ya está Bueno, amor, la verdad que fue muy divertido, ¿no? Sí, amor, la verdad que me divertí No, no, ver al otro desde afuera es otra cosa Sí, siempre como que pensás mucho Es como, ¿cómo reflexionás? Soy muy reflexiva No, pero eso pasa de verdad, ¿no? Sí, sí, pasa de verdad Pero yo, ¿sabes qué? Cerraría como el video Sí Por un beso Por un beso, bueno, ya te lo doy ahora Pero yo como vos y vos como yo Me encantó, dale, vamos Bueno Bueno, amigos Eso, qué buen video Gracias, gracias Muah, 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 muah ¿Quieres decir algo? Bueno, entonces Espero que les haya gustado este video Vamos, vamos, vamos Y hayan aprendido un montón Sí, eso La verdad que nos vemos en mi próximo video Eso, chau a todos, chau a tutti Mi amor, basta Siempre me topas Genial Procedario 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 ¿Por qué te aprimi el tu nombre? ¿Por qué te aprimi el tu nombre?